¡Hey! ¡Aca! ¡Yere! ¡Si no! ¡Si no me guía! ¡Si no me guía! ¡Algo! ¡Yamos bonito a tierra! ¡Malde! ¡Jalá la cebo! ¡Jalale! ¡Jalale, chisín! ¡Wow! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ole! Gracias Káll para que se tome las artesas. ¡Sí me diste! Con una mano en tupeza y con la otra a la caña. Toma. No, no, no. Una tupeza y la otra a la caña. Pero mira si fuera acá. Oh, this is a catching release in a day two from Santa Cruz to Santa Fe and Playa Esco. Si, si. 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 Hola, What's your favorite thank you very much. And you can to take this. Wow, so many hands... Oh that was another...